Hola, soy Ramiro Mijimi en el Clásico Principal Monto Atenea. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández en el Clásico Monto Lindomozo, el Stunt Lalo Viejo, el Stunt Lalo Viejo, el Stunt Lalo Viejo, el Stunt Lalo Viejo. Buenas tardes, soy Daniel Fernández.